Vecinos del fraccionamiento Lomas del Río elevaron su clamor de atención debido a que desde hace aproximadamente seis meses se inició una obra de reemplazo de tubería al parecer de drenaje. Sin embargo, las excavaciones que se realizaron aún no han sido debidamente cerradas. Esto aunado a que sobre la calle principal del fraccionamiento hay 12 tubos de significativas dimensiones que incluso han comenzado a ser vandalizados y estorban al tránsito vehicular. La vecina del fraccionamiento Angélica Pérez dio a conocer que los camiones del transporte de personal de una fábrica cercana, se estacionan a un lado de los tubos a fin de que el personal acceda a ellos, lo cual reduce a uno los carriles disponibles para acceder o salir del fraccionamiento. En la tarde aquí supuestamente los tubos y luego todos los camiones para pasar, que los mueva, en pocas palabras, sí que los mueva. En una segunda entrega se presentará el seguimiento con la autoridad correspondiente y un posicionamiento oficial sobre el tema. En Tijuana, UTV Uniradio Informa, David Chirinos Cortés.